La Academia Naval de Honduras en solemne ceremonia llevó a cabo la coronación de la reina Dominic I, quien acompañará a la cubierta de cadetes durante los eventos sociales para el año 2022. Los actos fueron presididos por el jefe del Estado Mayor General Naval, Capitán de Navío, Pablo Antonio Rodríguez Sauceda, jefe del Departamento de Recursos Humanos FN1, Capitán de Fragata, Ricardo de Jesús Dubón Cabrera, el director de la Academia Naval de Honduras, Capitán de Fragata, Álvaro Roberto Reyes Solano, oficiales de planta, cubierta de cadetes e invitados especiales. Cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante general, mi contravenante Fortín, en esta ocasión, a raíz de la multiplicidad de tareas que tenemos ahorita en este año atípico, como son las elecciones generales, que tenemos una gran responsabilidad, pues tocó a bien venir a representarlo, y como ya es una tradición, dentro de las tradiciones y costumbres navales, coronar una nueva reina. Y eso viene a galardonar las relaciones socioculturales entre el pueblo y la formación de cada uno de estos futuros oficiales que formarán parte de los paros orgánicos de nuestra Fuerza Naval. Esto viene también a asegurar el comportamiento de que la sociedad tiene que saber cuál es el rol que hace cada miembro de nuestra Fuerza Amada, y por ende, el rol que ellos van a desempeñar una vez que ellos finalicen su formación como señores oficiales. Durante los actos protocolarios que se realizaron en la Cámara de Cadetes, el director de la Academia Naval de Honduras agradeció a la reina saliente Carías I por su cariño y profesionalismo mostrado a los cadetes navales en su gestión, y señaló que la nueva soberana convivirá con los futuros oficiales durante los próximos 12 meses, tiempo que podrá fortalecer los lazos de amistad y conocer más sobre la Fuerza Naval. La Academia Naval de Honduras tiene ese privilegio de que coronó el día de hoy a la reina entrante, obviamente con una reina saliente del año 2020. Ellas durante ese tiempo se dan a conocer con la Academia Naval de Honduras, y en este caso con la cubierta de cadetes, de muchas y otras formas, a través de que ellas tratan de integrarse como parte de la sociedad civil a nuestra institución, ver nuestros trabajos y desarrollos que realizamos, se acuerpan con los cadetes en las diferentes disciplinas deportivas, en las diferentes actividades filantrópicas que realiza la Academia Naval de Honduras, y las actividades sociales, la parte de camaradería, el diario vivir de ellos, eso es prácticamente la tarea de una reina electa aquí en la Academia Naval de Honduras. Asimismo, la reina saliente Delia Carías agradeció a la cubierta de cadetes navales, su cortesía, el trato y sobre todo la amistad mostrada desinteresadamente en su periodo. Sin embargo, el amor de los cadetes y el cariño que me han brindado, eso fue el principal motivo de poder representar a la Academia. Pues sin embargo, un poquito complicado por la cuestión de COVID, pero sin embargo, súper lindo y divertido con los cadetes. Le recomiendo que siga adelante con sus sueños, que se siga preparando y que bienvenida a bordo a esta familia naval. De igual manera, la reina Dominic I indicó que asume este nuevo reto orgullosa de representar a los hombres y mujeres de mar, la Academia Naval y la Fuerza Naval con profesionalismo en todas las actividades venideras y en la sociedad. Claro, muy orgullosa esta. La verdad es que es una muy nueva experiencia. Van representar a la Academia Naval de Honduras en cada evento que ellos tengan. Con gran orgullo portar mi banda y mi corona. La familia de Dominic I expresó estar orgullosos de que su hija haya sido la elegida como la reina de la Academia Naval de Honduras. Dándole gracias a Dios en esta noche tan especial, tan bonita. Un evento que organiza la naval con tanta clase, muy bonito y orgulloso, orgulloso padre de esta reina que realmente espero que cumpla ese papel de reina en la naval con todos los honores que esta prestigiosa naval tiene. Esperando que en cada evento que sea invitada, ella lo haga de la mejor manera, sepa representar dignamente a la Academia Naval de la Ceiba en toda Honduras, en cualquier lugar donde ella vaya, que sepa representarlo. Estoy seguro, conozco las capacidades de mi hija y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Son 21 jóvenes las que han ostentado la corona de la reina de la Academia Naval de Honduras como parte de las tradiciones y costumbres de la Fuerza Naval.